Continúa la búsqueda del último poblador que se mantiene desaparecido en Villa Santa Lucía tras el aluvión ocurrido a fines del año pasado. El Servicio Médico Legal de Santiago, en tanto, logró identificar el cuerpo encontrado el 1 de marzo, confirmando que se trata de la menor de 4 años, Amanda Aravena Igor. Familiales habían desarrollado marchas de protesta en el sector por la tardanza en identificar el cuerpo, por lo que ahora, señalan, están más tranquilos. Sí, eso es lo que nosotros queríamos, que al final, bueno, si mi cuñado lo reconoció por un pijamita que tenía, era ella, que no entendimos por qué demoraban tanto en entregarla al cuerpo, que está en Futaleufú, en congeladores ahí, mientras que la muestra andaba por Santiago. Y el hecho de encontrarla para nosotros en descanso, usted entenderá que fue una luz de magnitud, inmensísima, que yo vivo aquí en la villa, que gracias a Dios a nosotros no nos tocó, llegó hasta el límite, nosotros justo estábamos en el límite ese día, estábamos de la luz con mi hija, que tiene 9 años, así que nosotros fuimos a la marcha ayer, también es una forma de presionar, de mostrar carteles y cosas que entreguen a Mandita ya para darle sepultura. Como pobladores indicó Marta Lemus, están decididos a iniciar una nueva vida en el mismo lugar, en la zona que no fue afectada por el aluvión, eso sí, sin olvidar los momentos que vivieron hace tres meses, cuando salvaron por milagro de ser alcanzados por el material caído. Resulta que nosotros nos salvamos porque el alumno alcanzó a llegar a nuestra casa, así fue algo milagroso, pasó por la calle, pero nosotros quedamos intermedio. Cuando nos dimos cuenta, esta cosa fue a las nueve, un poquito, a las nueve tres, a las nueve seis, yo estaba lavando mi luz, cuando abro la puerta de la cocina me di cuenta que venían las casas por el centro del pueblito, y los cables se movían mucho de la luz, yo me imaginé que era un camión que había traído los cables, pero había ruido así de como que era una máquina, sin pensar nada, y cuando sucedió esto, yo dije a mi hermana, tenía arrendado un local donde daba comida, arranquemos, y cuando ya fuimos estaba cerrado el local, faltaba la hilda, la yote, la mandita. Y bueno, yo empecé desesperada a gritar que lo vayan a sacar, no vayan a sacar, pero fue imposible. Tras la puesta en servicio de una sirena de alarma en el poblado, se acordó desarrollar de manera periódica ejercicios de evacuación. Son al menos 40 las personas que han regresado a la zona, y la idea es mantener una preparación constante en caso de ser necesario dejar el sitio ante el riesgo de derrumbe. Lo que resalta de esta iniciativa es que los propios vecinos están de acuerdo en que deben existir estas medidas, y además se han comprometido a colaborar con ellas. Efectivamente, fijamos una de las primeras tareas, la preocupación dentro de determinado perfil de ciudadano, y nos preocupamos mucho de los vecinos adultos mayores por una parte, y luego, naturalmente, si no existen instituciones públicas que se encuentran acá, que pudieran atender una evacuación eventual de este tipo de vecinos, los mismos residentes de Villa Santa Lucía están asumiendo esa tarea para poder colaborar. Primero apostamos al autocuidado y después a la colaboración con los vecinos que presenten alguna eventual discapacidad. En un primer ejercicio, se logró reunir a los pobladores en un punto seguro en menos de 5 minutos. También están definidas aquellas áreas de evacuación, es decir, vías de salida expeditas, para que la gente u organismos de emergencia no tengan retrasos ni problemas. Gracias.